Así es, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Hace unos minutos ha ingresado estas dos personas a la sala de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, en el vehículo del hospital del sector del Progreso, custodiado por elementos de la Policía Nacional Preventiva. Ha sido identificado como Julio César Lainez Velázquez, de 20 años de edad, hondureño soltero, originario y residente en la aldea 40 del sector del Progreso. También Josué Israel Moreno Sánchez, de 36 años de edad, de oficio albañil, unión libre y también originario del sector la aldea 40 en el sector del Progreso Lloro. También aquí en la calle principal de lo que es la colonia Sabana, en el sector de San Pedro, una ciudad de San Pedro Sula, se reporta lamentablemente un hecho violento. Esta persona ya ha sido identificada como Noé Rigoberto Pineda Zúniga, quien era conocido como el Pantera. Según nos han informado elementos de la Policía Nacional Preventiva que han llegado hasta este sector. Se encuentran las autoridades ya correspondientes para realizar una inspección y posteriormente hacer el respectivo levantamiento de ley. Con este contacto a esta hora de la noche, con las imágenes mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, sin antes saludar a José David Guzmán. Hoy está cumpliendo años hasta la ciudad de Nueva York. Con las imágenes mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.